¡El Club de Green Spray! ¡Hola! Y bienvenidos al taller de la gatita unicornio y la cinta. El día de hoy, corazones, vamos a aprender cómo ponernos pestañas, cómo maquillarnos, cómo peinarnos. Y si tú eres de las mamis que no sabías hacer nada de eso, te invito a mi taller impartido por mí y por mi gacinta. Con una módica cantidad de 5 mil gati dólares, vas a aprender muchísimas cosas. Oye, 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 espérate, espérate. Te estaba dejando nomás, te estaba escuchando a ver qué tanta cosa decías. Voy a hacer un inculso de belleza. ¡Ay, creo que no, creo que no! ¡Eres muy mentirosa, gata! Esta sección es para los niños y para las niñas de casa. Ah, por eso yo te digo que es para la sección para niñas, porque nos vamos a peinar, Jacinta. No, pero esta sección el día de hoy no es de peinar, el día de hoy vamos a hacer un trabajo bien padre, un cuadro de colores. ¡Ay, qué padre! Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un cuadro de colores padrísimo. ¿Qué ocupamos para esto? Bueno, pues ocupamos una fotografía del personaje que ustedes quieran. ¿Ok? También ocupamos un lienzo blanco o un cartoncito blanco. También ocupamos... ¡Resistol! Y por si fuera poco le vamos a quitar a nuestra mami su secadora de cabello. Ahorita sabrán por qué. También ocupamos cajas con crayolas padrísimas y resistol o mejor dicho silicón transparente. Oigan, 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 no se estén peleando muchachos que estoy diciendo las cosas que ocupamos para hacer esta manualidad. ¡Qué pimpón! Amor me está molestando. ¡Ay, Pimpón no hace nada! Bueno, oye Pimpón, vamos a empezar con esto, ¿ok? ¿Qué ocupamos? Nuestra foto. ¿Ya viste gatita? ¡Ay, está algo bien guapa! Miren, vamos a poner el Eric y la gatita. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Gracias. ¡Qué hermoso se ve el paraguas! ¡Ay, pobre! ¿Qué no? ¿Qué no? Lo primero que vamos a hacer es pegar nuestra fotografía. Bueno, vamos a pegar nuestra imagen padrísimo en el cartoncito blanco, ¿ok? De la imagen que ustedes quieran, gatita. Si te gustan las princesas, pues las de las princesas. Pero ahora lo hice de ti y de mí. ¡Ay, qué bonito de mí! Ok, ahora sí, ya que está pegado esto, vamos a ir pegando las crayolas con nuestro silicón. ¡Ay, cuidado con esto! ¡No voy a disparar! ¡No, hombre! No es para eso. Primero le vamos a poner pegamento a nuestra foto, nuestra imagen, nuestro recorte. Lo que ustedes quieran poner, ¿ok? Bien pegado. En todas las partes ponemos un poco de pegamento en barra. Así como lo está haciendo Eric. ¡Ay, qué padre! Pégalo, ya quiero acabar. ¡Padrísimo! Ahora sí ya quedó pegada nuestra imagen en el cartoncito. ¿Y ahora qué sigue? Ahora lo que tenemos que hacer es pegar nuestras crayolas. Ay, con mucho cuidado, que no se vayan a quemar los niños esto, que lo haga un adulto en casa, ¿eh? Sí, que les ayude a su mamá para este paso, porque esto sí es peligroso, porque está muy caliente. ¡Pimpón, Ale, tú, pimpón! No, no, porque me quemo. ¡Ale! No, pimpón no, gato, no le digas. ¡Pimpón no, gato, 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 gato Listo, ahora sí ya quedó Ay, por fin Ay, bueno, muchas gracias por los colores Amigos, nos vemos en diciembre de 2040 Para poder acabar esta actividad súper larga No, hombre, está bien padre Mira, ahora sí que ya pegamos todos los colores Viene lo más padre, gatita Ajá Que tenemos que derretir las crayolas ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer un jugo de unicornio No, sacala, pobrecita Mirá esa chanclita de quién es Es de Jacinta Ay, qué bárbaro Bueno, vamos al siguiente paso Impol ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un zapato en salsa Ay, un zapato en salsa ¿Qué? No Ese tenis es mío Ese tenis es mío ¿Por qué lo usas? Toma Oye, niños Bueno, este paso Mira Lo que sigue es que tenemos que tapar nuestro paraguas Para que no le vayan a caer los colores aquí Ok, niños Hay que tapar la imagen que van a utilizar, ¿eh? Sí, mira Pero primero tenemos que hacer unos cortes Con cuidado Bueno, pues ahora sí, miren Vamos a cortar así en pedacitos Ay, te atrapestó, Jacinta ¿Qué estás haciendo con mi trabajo? Bueno, Jacinta, mira como ya estás trabando tu huarechito Jacinta, vete de aquí Mira, niños Este pedacito de hoja lo vamos a usar Para tapar nuestro paraguas Y que no se vaya a manchar con las crayolas Ok, porque tiene que cubrirse muy padre los costados Ok Bueno, vamos a pegarlo Bueno, pues ahora sí vamos a pegar la hoja ¿Verdad? Para cubrir nuestro paraguas Ok, niños Para que no se vaya a manchar Para que no se vaya a manchar Ok Y si ustedes tienen un paraguas Recuerden que la imagen que ustedes vayan a poner es la que hay que tapar, ¿eh? Sí, la que ceja Bueno, pues ahora sí que ya cubrimos nuestro paraguitas Tenemos que empezar a derretir nuestras crayolas ¿Qué tenía que hacer el chavo del ocho? Es que no me tienen paciencia Y la próxima vez vaya a bailarle a su abuela Ah, no, mi abuelita Tim Tim Uy, tesoro Oye, ¿qué estás haciendo con los imanes del refri de mi mamá? ¿Por qué se los quitaste? Está bien divertido, sos el chavo del ocho Oye, qué padre, por cierto, están muy padres Pero estamos haciendo otra actividad No estamos jugando con los monos Gata, todavía no la voy a usar ¿Qué estás haciendo? Nada Para poderme hacer mi gran peinado, ocupo de una secadora Gata, pero para eso no la vamos a usar el día de hoy Es para mi gran actividad Válgame, nada me gusta Oye, ¿y cuándo empieza todo lo bueno? Chéquense la magia que va a pasar en este momento Con la secadora y las crayolas, niños Mucha atención porque se va a ver padrísimo A ver ¡Gracias! Listo amigos, ahora sí ya queda nuestro cuadro De crayolas ¡Yay! Después de dos días, cuatro videos, media hora ¡Ay, qué chiflados! No es cierto ¿Qué tal quedó, niños del crew? Miren, qué padre Aquí el siguiente paso Bueno, si ustedes quieren Lo pueden cortar aquí donde están las crayolas Para que ya se vea bien bonito Igual aquí también, ¿verdad? Para que quede al finito del piso ¿Ok? Sí Se ve bien bonito ¡Yay! 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 ¡Ay, qué padre! Este niño, ustedes lo pueden hacer en casa Pero recuerden Con supervisión De mamá O de papá Así es Porque ocupamos muchas cosas Que ellos necesitan Este, ayudarnos Y bien padre Para hacer nuestro cuadro ¿Verdad? Así es Y si les gustó este video Compártanlo Para que ¡Cállate Jacinta! ¡Ay! ¡Cállate Jacinta! Para que mucha gente Pueda hacer esta actividad Con nosotros Claro Y suscríbanse Y escríbanos sus comentarios Aquí abajito De nuestro video ¿Verdad? Porque sabemos Queremos ver Desde donde nos ven Así es Recuerden Compártanlo el video Denle manita arriba Suscríbanse Y aquí abajo En la caja de comentarios Déjenos un saludo Su nombre Y de donde son Porque muy pronto Les vamos a mandar saludos En un video ¡Claro que sí amiguitos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Gracias por estar en el taller De la gatita ¡Gracias! ¡Gracias!